Miren, ¿hoy sabéis lo que nos pasó? Hoy nos encontramos con... ¡YES! Jeff The Killer Y no sabemos si existe o algo así Díganos si se les apareció una vez Porque estábamos acá en la casa Y luego, ¿saben lo que nos pasó? Y estábamos buenos, tranquilas, todo el tiempo Y pensando en qué video podríamos hacer Pero al final nos encontramos con alguien blanco Blanco y de color... ¡JETE KILLER! ¡JETE KILLER! Sí, no sabemos si es porque existe O si es de otra persona que se disfrazó Ustedes tienen que descubrirlo, si existe Sí, creo que el JETE KILLER lo invocaron Y bueno, ¿nosotras estábamos bien aquí? ¿O no? Sí Pero luego, ¿saben lo que nos pasó? Estábamos acá y estábamos esperando ver ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Por qué había tanto ruido? Y bueno, encontramos a alguien ¡JETE KILLER! ¡Allí! Y pues, bueno Bueno, hermana Estábamos bien Estábamos bien Y después nos encontramos con JETE KILLER Pero lo que sí nos pasó por ahí De hecho, no pasó nada Estábamos... Estábamos viendo a ver si... A ver si prendía la luz Sí Y bueno Y luego yo me di cuenta Y ya pasó una persona que estaba todo blanco No sé si era JETE KILLER O era... De todo, pero no sé Todo el tiempo estuvimos jugando Así que bueno Chicos No saqué foto nada Porque No quería que se dé cuenta Y bueno, todo eso Así que bueno Espero Este era solo el video para decirles eso Y no tenemos todavía un vlog Ustedes no pueden enseñar cómo En un video de ustedes Si son youtubers, por cierto Y bueno Era solo eso Espero que les haya gustado este video Suscríbanse y denle like Y gracias por los 85 o más suscriptores Es que... Es que siempre me envío en otro celu Por eso no... A veces no puedo subir videos Espero que les haya gustado Así que... Si les gustó Denle like Suscríbanse Y también Manden comentarios A ver si... Si creen que es el verdadero O es... No sabemos igual que, eh Yo supongo que es una persona Disparecida por ahí Pero no sé No creo Igual acá ya está llegando Halloween Y obviamente vamos a ver cosas Que bueno Saluda a la gente hermana Estoy comiendo Estamos comiendo Pollo Solo pollo Y bueno Espero que les haya gustado este video Y denle like como hace mi hermana Que hace esto Suscríbanse a la campanita de notificaciones Y no se olviden de decirnos que video y que 24 horas que quieren que haga por cierto no lo dije Bueno, en 24 horas ¿Quién envió aceitequiler? Sí Espero que... Pueden hacer... Pueden... Pueden ver aceitequiler porque está a las 4 de la mañana No, a las 3 de la mañana, hermanas Bueno, adiós Adiós Saluda Bye Like Y like Y suscríbase Sí